Muy buenas a todos, ¿qué tal? Aquí es Jacobo, os traigo un nuevo vídeo y ¿qué vamos a tener hoy? Bueno, hace mucho que no subimos Shaman, así que ya tocaba. Y una lista que se ha puesto muy de moda ahora con las garras espirituales, es una carta, está por aquí, que ayuda muchísimo, la verdad, tiene muchísima sinergia con el Zan, no sé, con los Dracos Azures, incluso con los Totem, ¿no? de chispas, vulgarmente llamados. Entonces, bueno, además del Tuscar, del colmillar totémico, te puede salir también este Totem, y es que por uno es un arma que es un 3-3, es una locura, nos quejamos de al guerrero, pero si tienes el poder de hechizos es muy, muy potente. Entonces, bueno, como veis, la lista tampoco cambia mucho, llega a dos portales de la vorágine en vez de tormentas para que no pese tanto la sobrecarga, y bueno, al final casi todas las listas de Shaman, como siempre ha sido el gran problema de Shaman, fijaros que tenemos cuatro cartas para quitar la sobrecarga en un principio no existía ninguna, luego las fueron metiendo, primero entró el choque de lava y después la centinela eterna, creo que se llama, no lo sé. Pero bueno, entonces eso, esta lista, fijaros que obteniendo las cartas intenta reducir lo máximo este efecto de sobrecarga, solo llevaremos los golen totémicos y el espíritu feral, si no veo mal, la descarga de relámpagos también, pero bueno, es uno de sobrecarga. Entonces eso, es algo que pesa muchísimo. La lista, bastante estándar, simplemente como he dicho, se sustituye esto, se juega al Zandos que le puede dar bastante más valor a las guerras, y a partir de ahí, como siempre ha sido una Shaman, Mirrens, ¿no? Vamos a probarlo a ver qué tal va. Esta baraja se ha puesto bastante de moda y bastantes versiones, podéis jugar una versión sin Adakir, no es necesario, podéis jugar incluso un Blondas a lo mejor, como Fini, será un martillo maldito, pero bueno, si no lo tenéis. También me gusta bastante porque la lista es baratita, como podéis ver, Shaman Mirrens suele ser bastante barata, si prescindimos de Adakir. En este caso, sí que hay que jugar ahora a Zandos por las guerras, pero está bastante bien. Pero bueno, vamos a ver Demoligan contra Shaman. Vale, vamos a quedarnos en las guerras, que nos pueden ayudar bastante para eliminar el 2-1-1, un Sargento Busón, podemos eliminar la Escuda de la Argenta, si nos sale el Totem de Chispas nos va a venir muy bien. Y nos vamos a quedar también... ¡Uy, estoy amado! Nos vamos a quedar también la descarga, ¿por qué? Porque tenemos la moneda. Si no tuviésemos la moneda, yo nunca soy partidario de quedarme esta carta. Porque fijaros, si no tuviésemos la moneda, mi turno 1 hubiera sido paso. Aquí, bueno, podemos jugarlo aún así. Era obligatorio quedárnosla porque el trot de túnel, ya sabéis que como no lo mates, te revienta la partida. Pero es que nos va a costar el turno 2, que no vamos a tener poder de héroe. Un poquito meh, pero bueno, podemos jugar las cargas, que de momento no va a tener ningún valor. Vamos a ver qué Totem nos van saliendo. Tenemos un portal de vorágine. Por aquí Zan nos estaría muy, pero que muy bien. Él tiene sobrecarga, por lo que tiene que jugar Totem. Bueno, aquí nos dice que posiblemente no tiene ningún coste 2, tampoco tendrá ningún coste 1. A lo mejor el coste 1 prefiere jugar el Totem porque tiene las cosas de las profundidades. Pero bueno, vamos sacando información de lo que puede ser su mano. Vamos a ver qué nos sale de aquí. Mira, el Totem de chispas. Hablando de él, esto es bastante bueno. Vamos a intercambiar aquí. El turno viene, podemos jugar el Draco y también tendrá 3 de ataque. Lo que pasa es esto, macho. El Q4, el Golden Totemico. Qué duro es, es inmortal. No hay quien pueda con él. Bueno, vamos a ver cómo lo terminaremos matando. De alguna manera. El Draco Azur es un 4-4, pero el Draco Azur no creo que sobreviva. Mientras que él no juega el 7-7, estamos bien. Y parece que está jugando la misma lista que yo, ¿verdad? Parece que está jugando una lista más mi range de que turno 4 hace poder de héroe. Esto no es normal. Vale, podemos jugar esto y quitar el escudo aquí o podemos jugar el Draco y matar el Totem. A mí creo que me gusta más esta jugada. De momento, así el turno que viene con 5 manás podemos jugar el Colmillar y el Portal de la Orágine a unas malas. Ya vamos viendo. Si sale también el Totem de chispas de aquí puede estar bastante bien. De aquí va a ser a un 75 o un 66, perdón. O sea, un 33, 66 de que salga mal. Jugando el Colmillar. Entonces, bueno, vamos viendo. Yo en toda carrera, como veis, mientras tengamos el poder de hechizo es bastante bueno, aunque eso estamos limpiando Totems. Pero bueno, contra otras clases nos podrían ayudar muchísimo. Vale, el Fravor del Trueno. Esta es otra lista mi range. Como he dicho, se están jugando bastantes. Y esta es otro estilo, ¿no? Que lleva en este caso un Fravor de la Orágine. Creo que esa lista lleva la Kir. Pero bueno. Vale, tenemos otro Draco. Yo creo que está bastante bien. Él pilla dos de sobrecarga. Le damos otro uso a nuestras garras espirituales. ¿Dónde es el doble todavía? Así que bien. De momento, bien. Vale, tiene ahora tres manás. Pilla tres de sobrecarga. A ver si el Draco sobreviese. Que no creo. Pero bueno, mientras no tenga un Totem de Guadalfogo aquí yo creo que estamos bien en la partida. Vamos a ver. Muero de piedras. Ok. Y otro Totem. Uf. Pues tiene muchos... Ha jugado ya muchos Totem. La cosa de las profundidades tiene que jugarla ya prácticamente gratis. Fijaros de todas maneras lo importante que es el 3-4. Es que... Qué locura. Lleva aquí desde turno 2. O sea, todas las vidas que me ha quitado han sido con el 3-4 que es inmortal. Como habéis visto antes, el Fravor del Trueno que él lo lleva puede ser una carta muy buena para añadir a la baraja en vez de la Kier se os falta buscando más mejorar el emparejamiento contra el Xamang como ha hecho él. Entonces bueno. Vamos a ver qué sale aquí. Si sale el de chispas sería tan tan bueno. Totem de Guadalfogo. O sea, un Totem... Vale. Un Totem de Mara de Mana. Que no está mal. ¿Cómo vamos a seguir? ¿Cómo vamos a seguir? Esto no tiene mucho sentido aquí. Yo creo que va a ser Muer de Piedras y Poder de Héroe. Vamos a jugar primero el Poder de Héroe porque en caso de que salga el de chispas... Aquí está. Lo hacemos mejor así. Y bueno. A ver si a partir de aquí podemos ir remontando la partida pero parece imposible, ¿no? Fíjate que aún así he robado. He jugado a Dracos. De aquí he robado una carta más que él. Pero el 3-4 no hay quien lo mate. Es un poco lo que se echa en falta en la baraja, ¿no? Si no sabes de Troc de Túnel o de Guadalentotémico como él pues se queda bastante floja las salidas, ¿no? Él ha tenido turno 1 Troc, turno 2 Fraor del Trueno y va pues toda cara. Que lo veas. 30-14. Vamos a ver. Este turno me mata, ¿no? Vale. Pues entonces no sé. No sé si será... Tiene pinta de que era Samana Agro pero con Fraor del Trueno. Qué raro, ¿no? Bueno. Vamos a ver si conseguimos la siguiente. Tengo un poquito más de suerte. Con la mano inicial, sobre todo Godem. Es complicado porque con el portal de la vorágine lo podríamos haber matado en algún momento si se hubiese salido el tótem de hechizos. El problema es ese, ¿no? Zan nos ayuda muchísimo la baraja desde el principio. Pero bueno, vamos a ver. Contra el relo de dragones va muy bien la cargas. Ahora sí no quieren normalmente intercambiarlo pero es necesario. Así que vamos a ver. Qué más emparejamiento buenos tiene contra Cazador. No está mal del todo porque puedes limpiar los 2-1 si luego tienes el poder de hechizos los 3-2. Tiene bastante sinergia. Pero bueno, vamos a ver. Otro chamán desconocido. No sé qué le pasa hoy al internet. Tenemos el Godem Totémico. ¿Cuál es el problema? Que no tenemos nosotros la moneda. Es un problema pero bueno, hay que quedárselo. Vamos a quitar el Totem Lengua de Fuego. No creo que sea la carta que buscamos aunque sí que es verdad que tenemos uno de sobrecarga en turno 3 y puede estar bien. Pero yo creo que buscamos más otro Godem un trozo de túnel las garras espirituales. Aún así, él dice que quiere estar presente y aquí vuelve. Y este es el ejemplo de lo que os decía de por qué es mala esta carta que darte la de mano inicial si no tienes la moneda. A ver, aquí ha vuelto pero yo esto no querría tirar un trozo de túnel. En este caso a lo mejor teniendo el Godem Totémico podría ser aceptable porque el turno siguiente va a tener de sobrecarga pero aún así preferiría jugar esto. Vale, mover de piedras nos lo mata y ya empezamos mal. Vamos a jugar esto. por delante de la chispa yo creo. Me gusta más porque si él no intercambia podemos matarlo con el Totem y si no el turno que viene no pillamos sobrecarga y podemos jugar estos dos. La verdad es que tiemblo. Me da mucho miedo cuando sale esto. Joder, los dos Totem lengua de fuego es horrible pero horrible, horrible. Vamos a ver cómo queremos hacerlo. Podemos jugar Totem y matarlo dos pero es que esto es un 1-1. Gastar una muerte de piedras aquí es horrible. Yo creo que vamos a intentar ciclar un poquito la baraja y vamos a sobrecargarnos. Yo creo que todavía podemos sobrecargarnos el turno que viene con cuatro manás. Vamos a poder hacer lo que queramos. Entonces cuanto antes mejor. Entra por aquí la garra es que podemos matar esto. A ver si no tiene el 7-7 o unos ferades. Si gasta eso no. Bueno eso es duro porque le ha salido el Totem, macho. Le ha salido el Totem de Town. Ay pero estáis viendo cómo están saliendo los chamanes. Si yo saliese así también pues mi baraja sería igual. Pero no yo no salgo así. Bueno, vamos a hacer esto. La muerte de piedras aquí es muy muy duro la verdad pero es que esto no lo vamos a limpiar nunca. Yo creo que hay que hacerlo pero es que es una jugada horrible, macho. El turno que viene con el Draco matamos el Totem lengua de fuego. Es que encima le ha salido el Totem de provocar. Como podéis ver la verdad el colmillar totémico es una de las mejores cartas de chaman ahora mismo porque es que da un poco igual ¿no? El Totem que te dé es que ya te va a ayudar porque luego te puede dar de aquí tiene más posibilidad de que te dé el que quieres te puedes a ir el 3-4 el Totem lengua de fuego el 0-3 y esto es un poco ¿no? lo que se resume estos emparejamientos el que primero consigue la mesa es el que gana. Yo no he tenido no he tenido turno 1 él ha tenido el él ha tenido el este ¿cómo se llama? ¿cómo se llama? Bueno, vamos a jugar esto por lo menos para matar esto él ha tenido la escuda de la argenta y luego la muerte de piedras nos ha matado el golem Totemico lo que yo no conseguí hacer en la partida de antes pues él me lo ha hecho en turno 1 turno 2 easy easy peasy pero bueno estas dos cartas pesan muchísimo también de mano inicial sin colmillar Totemico y la tormenta me va a reventar encima de esa del Totem de Chifras bueno menos sobrevivió el Draco Abusón y me ha matado ya hoy va a ser el día que todos los chamanes nos van a poner la cara no veas vamos a ver esto por aquí aquí lo que hemos necesitado es otro otro portal de la vorágine pero no 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 esto por aquí esto por acá esto tiene que ir aquí bueno le quedan 3 cartas una en la moneda ya que creo que ahora van a ser 3 sin contar la moneda aquí es el momento en el que nosotros supongo que podemos empezar a intentar controlar la mesa pero la partida se ha acabado estando ya 9 vidas pues estas dos cartas pesan demasiado sin las cudear argenta y demás pero bueno vamos a ver intercambia ahí intercambia un Totem lo van a cabeza vale con esto vamos a matar un Feral con estos dos matamos otro colmillar Totemico yo creo aún así que puede ser mejor el poder de héroe no verdad de aquí puede salirnos también el Town y puede salir cualquier cosa mejor que el Town vale vamos a hacerlo así esto aquí vale esto yo creo que lo vamos a poner aquí por si sale el de provocar aquí a lo mejor para que no pierdan el daño de los otros supongo que es mejor vamos a ver que nos sale me sale el 3-4 pero cuando ya no me sirve ya estoy huerto que pena otros Ferales y esta carta que se da que te queda un Golden Totemico mano poder de héroe mata el 3-2 aquí si él fuese la cabeza yo creo que sería mucho más sencillo para él acabar la partida así que es verdad que a lo mejor tiene miedo de una de una tormenta pero bueno yo llevo tormentas soy claro vale esto por aquí que más que más estos dos aquí supongo pero más que si pierdo los Totem estoy jodido pero bueno no hay otra manera de hacerlo macho vale esto vamos a jugarlo aquí porque es más probable que esto muera antes que esto vale estamos a 7 tiene 4 daños con cualquier carta de daño me mata excepto por eso One Damage One Damage ahora sí que decide pegar toda cara que nos salva que nos salva a Dakir de hecho a Dakir sería muchísimo muchísimo daño una cosa las profundidades el Totem de provocar puede venir bien unos Ferales si imagináis que bonito sería ganar esta partida la rebontada épica sería precioso vamos a empezar por ver que robamos vamos a estampar esto aquí un Draco Azur vamos a ver que robamos también vamos a ponerlo aquí muerde piedras que no sirve Ferales vale vamos a decidir yo creo que se va a morir esto simplemente por meter un Totem pues entonces vamos a matar primero este Totem para que si tengamos más oportunidad de que nos salga de provocar que yo creo que me convence vale ahora matamos esto ahí está el de provocar y el murdo lo vamos a ignorar vale tenemos nueve daños once quince con a la que le matamos tenemos además dos de sobrecarga perfecto con que me puede matar él bueno de momento no pasa con el provocar si yo hubiese salido el provocar teníamos que haber matado el Sir Finlay porque si no si que pasaba eso por ahí descarga de lámpagos vamos a matar esto aquí y ya todo todo en trasodo todo en trasodo el problema es que tengo que pegar a la cabeza yo creo o sea cuanto más tarde yo en acabar la partida con con un amor de piedras me matan lo que si que me mata es con un portal de la vorágine si no trae el murdo pero claro yo es cada vuelta tengo 4 y 4 8 y 5 13 13 ay 13 y una 14 aún así no le mato voy a necesitar un top deck pero bueno si si le pego a la cara si claro por eso hay que pegar a la cara cualquier caso con la única carta que me mataría es con el portal de la vorágine si no tradeo porque ya me ha jugado dos jinetes argentas así que está bien así ganamos creo 13 y 14 si nos damos ya al final no se como nos hemos llevado esta partida uno de vida que locura los ferales madre mía bueno vamos a acabarla que locura que locura 5 que locura que locura bueno como habéis podido ver aunque incluso tengamos una mano mala al principio parezca que todo está perdido no todo está perdido siempre se puede remontar one damage one damage bueno vamos a ver otra partida a ver que tal va y que más que más a ver si no sale tanto chamán y podemos ver contra pícaro desde que el pícaro no tiene el pobre de aguión deberíamos ir bastante bien mira los ferales le hacen tanto daño vale vamos a ayudarnos los ferales vamos a quitar esto o sea las profundidades fuera también incluso los ferales los podríamos haber quitado pero es una carta que a mi me parece que es bastante buena contra pícaro sobre todo si tenemos alguna manera luego de matar de matar los 3-3 por eso es verdad que con el 3-3 nos hace los intercambios muy buenos pero si tenemos una muerte piedras o una descarga de relámpagos se queda perfecto vale vamos a jugar el totem gol del totem y esto no tiene ningún sentido lo puedo intercambiar por si tiene puñadada que no me lo mate vamos a hacerlo así el único problema es que el turno viene va a ser el poder de héroe y esta partida si que tiene una buena salida en esta partida que realmente tampoco lo necesito porque es pícaro nunca está de más pero bueno que realmente tampoco lo necesito pues mira me voy a comer un Edwin madre mía no me digas no me digas vale menos mal menos mal vale intercambiar aquí colmillar totemico la verdad que el 3-4 ha jodido un poco la curva pero bueno el totem nos salva está bien está bien vale eh ha estado preparación y viscerar por lo que no tiene Edwin si no lo hubiese jugado obviamente quien más no tiene quien más no tendrá un agente posiblemente moneda agente se le quedaba bien aquí vale que vamos a decidir jugar yo creo que los ferades están bastante bien pegamos 4 a la cabeza los 2 ferades intercambian esto pillamos 2 de sobrecarga el turno que viene tenemos 3 manás si podemos jugar esto o los otros ferades vamos a ver un poco lo que viene siendo al atraco al atraco style no necesitamos más no vamos a ver de venta el resolador digo que va a tener algo también de grito va a tener un 2-6 pues un 2-6 es modesto aguanta bastante pero bueno tenemos otros ferades por eso no hemos intercambiado el totten y es que fíjate que locura yo creo que vamos a matar esto por aquí le estamos dando bastante valor aunque podría ir a la cara perfectamente si no me ha matado el trozo de túnel no me lo va a matar pero bueno vamos a vamos a asegurar la partida lo que viene siendo y aquí es cuando viene la destrucción elemental o la tormenta la verdad es que da miedo mira por eso ha merecido la pena porque si no un 2-6 no nos lo hubiésemos quitado y ahora nos hemos quitado un 2-6 y bueno seguimos teniendo aquí está bastante bien tenemos 4 manás además entra el colmillar totémico y el trozo de túnel vale vamos a ponerlo aquí por si sale el totem o el fuego que esto pueda pegar totem va a intercambiar eso sí que no tiene ningún sentido bueno tenemos a Dakir que puede ser el daño que necesitamos para acabar la partida la cosa de las profundidades el turno que viene va a entrar casi gratis nos va a costar uno podemos jugar esto esto poder de héroe y esto y aquí viene el problema ¿no? el subastador con la segunda puñalada el subastador que le va a dar mucha ventaja de cartas a ver si no tiene la otra prep de momento la moneda el sacador de tumbas tiene la segunda prep ¿cómo no? ¿por qué? porque pueden ay bueno se han robado 5 cartas más que yo ¿cuál es el problema? que no lo podemos matar necesito eso eso está muy bien así me gusta esto está ganado ya además el totem que lo vamos a proteger y el turno que viene con Dakir va a pegar de 10 ojo esto por aquí vamos a usar primero el poder de héroe para que tengamos más oportunidad de que salga el de chispas o sea el de chispas ¿para qué digo nada? el de town yo quería el de town yo quería el de town pero bueno está bien y esto lo vamos a dejar supongo que aquí vale robamos cartita y a la vuelta si no me limpia nada es letal casi exacto al Dakir aquí en medio primero que pegue este y son 19 daños vale abanico de cuchillos saqueador de tumbas bueno esta partida como habéis visto también es que tiene cuando tiene la salida del atraco como la salida del chamanagro no es tan tan agresivo porque no he dado 7-7 y demás pero es que te hace a ser atroz de túnel golem luego te hace a lo mejor moneda ferales o los dos ferales es que han sido muy muy duros nos recuperamos vamos a echar otra partida pero ya os digo esta baraja junto a las diferentes versiones que se está jugando a mi me ha gustado esta porque de war control me gusta bastante como hacer las barajas llevo a un número 1 de leyenda yo creo que está bastante bien se puede se puede cambiar ya os digo mucha gente está cambiando una carta o dos se pueden cambiar pero eso ya es a gustos quizá meter una escuda de argenta más para tener más irdi meter una tormenta en vez de un dos portal meter una y una ya os digo al final es un poco a gustos y esta partida tenemos el troc de túnel es todo lo que queremos vale la mano joder turno 2 me he quedado sin mano vale entonces tengo al fuego vivan los trocs y el problema es si él juega el 3-4 bueno tendríamos muerte piedra si lo matamos podemos elegir mejor el el la descarga pero es que siempre siempre lo tiene yo no lo tengo pero yo sí vale ahora vamos a jugar el goden por no rompernos tanto la curva a ver podríamos jugar esta 2 aquí pero me parece excesivo yo creo que aquí se queda un buen turno él me va a matar el troc y a la vuelta yo le mato el este con amor de piedras por ejemplo y si juega un troc de túnel o si juega una carta de coste 1 lo podemos matar también vale el turno que viene yo creo que preferimos no sobrecargarnos y así podemos jugar el tótem lengua de fuego y poder de héroe así que es verdad que podemos sobrecargarnos y jugar la muerte piedras y el gol y el tótem lengua de fuego o el este vamos a sobrecargarnos mejor este turno vale vamos a ver si él no tiene la muerte piedras y así el turno que viene hacemos nada más que poder de héroe y muerde piedras a unos posibles ferales o a un colmillar totémico jugará ¿verdad? o si no va a hacer poder de héroe y muerde piedras y eso no bueno a lo mejor tiene las garras también y está buscando el de hechizos que no le ha salido así que eso bueno vamos a jugar esto simplemente no sé nos da un epiro limpiamos el abusón le quitamos el judo ahora se queda un buen turno vamos a matar esto porque el totem lengua de fuego si no gana mucho valor y lo bueno es que ya nos hemos sobrecargado con la chispa ya nos queda muerde piedras tengo un maleficio todo va bien todo va bien todo va bien mientras no veas el 7-7 todo va bien no lo veo ahí ya no lo veo está bien vamos a hacer poder de héroe así tenemos más totems para luego darle más valor al totem lengua de fuego y bueno quizás 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 yo quería probar yo pensaba que no iba no iba a encajar tanto las garras espirituales en shaman midrange y al final ha tenido una buena acogida a mi me gusta mucho más la verdad en el shaman de totems con la 3-4 que va invocando totems porque es mucho más fácil que acabes teniendo el totem de hechizos pero bueno también tengo ganas de probarlo lo probaré en algún otro momento a ver cómo van las garras espirituales en el shaman de totems y de momento el shaman midrange que ha funcionado muy pero que muy bien vale vamos a ver va a matar el totem de provocar vamos a buscar el totem a ver si nos sale el de hechizos está bien sino bueno como tenemos que quitar el escudo podemos hacerlo así podemos jugar esto o buscarlo o darle más valor yo creo que haciéndolo así le damos más valor de las pocas maneras que lo va a matar podemos jugar esto ya vamos a hacer esto también que así si lo quiere limpiar con un ha tirado ya una tormenta el problema es el portal pero si lleva tormentas no debería llevar el portal o si quien sabe que lleve uno y uno y si lleva el martillo maldito algo así pues bueno tiene que estamparlo mal maderoso podemos jugar el valeroso poder de héroe lo matamos con el totem 3-1 yo creo que se queda bastante bien vamos a ver que nos sale esto aquí con esto podemos matar aquí con esto podemos matar aquí y es un poco uy ahí va no he visto verdad ay acabo de avisar dos letas dos letas dos daños lo he visto mis play mis play mis play hay gente que solo me escriben en los comentarios para decirme mis play no se donde pues si chicos todos somos humanos y todos coquetemos mis play que le vamos a hacer cuando no estas concentrado al 100% pues es lo que tiene cuando tienes que explicar cosas y demás pero bueno volviendo al tema que lo que habéis visto macho han salido muchos chamanes si que es verdad pero en este emparejamiento como habéis visto el que antes se hace con el control de la mesa es quien se lleva la partida aquí hemos ganado mucha ventaja cuando hemos tenido el maleficio al 7-7 hemos salido detrás de tú en el 3-4 es que si no sabes con salidas de este estilo el chaman no no le gusta Zral te pone una carita triste empieza a llorar y es lo que tiene vale vamos a ver vamos a dejarnos esto el portal me gusta pero lo vamos a quitar porque vamos a hacer turno 1 moneda golem totémico si o también así que el turno 2 lo que queremos como base a T1 sobrecarga es una muerte de piedras para jugar en turno 3 el colmillar así que vamos a quedarnos esas 2 por estas razones podemos quedarnos o sea podemos puede estar bien que viniese esto también aquí podemos orientar varios plays porque tenemos también el Zalnos pero yo creo que si hemos llegado hasta aquí con este pensamiento vamos a seguirlo podemos si el juego al 3-4 podemos matarlo con las garras es el dañito que nos falta si no las dejamos ya equipadas y luego con el Zalnos pegaremos donde queramos vamos a gastar un uso está bien el 3-4 mientras sea un 3-4 mejor porque así no nos lo mata con la que por 1 hace 3 con la descarga de relámpagos con la muerte de piedras mejor que sea un 3-4 y tendría que seguir el de hechizos vale 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 y yo creo que vamos a jugar uff yo es que me he quedado esto para jugarlo pero el espíritu feral está muy bien lo que yo no quiero es intercambiar aquí pero si voy a intercambiar con el arma entonces me voy a preferir jugar esto vamos a ver que sale jugamos a la izquierda por si sale mira pues ahora que se cura yo creo que voy a darle valor aunque pierda 3 daños es que 3 daños es duro pero bueno pero le damos valor al arma que tenemos el Zalnos para limpiar luego totem o lo que sea y como habéis visto el no tiene turno 1 no tiene turno 2 quizás sea un chamán control de ser así debería ir a la cabeza cuanto antes pero bueno si no estaba en control está muy jodido porque debemos controlar la mesa como os he dicho sabe un poco mal que hayan salido 4 chamanes sois chamanes el meta de de chamán pero bueno es lo que hay mal yo creo que aquí se queda esto bastante bien lo matamos porque lo he matado con esto no sé ya he dicho antes lo de un bitplace no sé ya es un bitplace detrás otro porque lo he matado ay que horrible no sé por qué he hecho eso no lo sé no lo sé pero bueno no sé que cabeza me pongo muchas veces de verdad me pongo a hablar y se me va se me va la cabeza por completo pero bueno venga tampoco pasa nada somos perdidos en vez de un 3-2 un 3-4 es que además se quedaba bueno se quedaba igual en el tema de hechizos pero bueno vale vamos a centrarnos venga vale no necesitamos jugar el Zannos no queremos la sobrecarga pero bueno quizás quizás el Zannos esté bien intercambiamos esto poder de héroe no me gusta porque yo creo que está bien que nos sobrecarguemos este turno porque así el siguiente hacemos vamos a tener 4 de mana hacemos Zannos poder de héroe y en el 7 podemos hacer valeroso poder de héroe si yo juego ahora Zannos y el poder de héroe para tener más totens realmente no va a tener ningún valor porque en el 6 no puedo jugar esto con el poder de héroe y voy a querer hacer ferales en el siguiente turno así que vamos a hacerlo así vamos a intercambiar aquí esto aquí y esto aquí joder macho que mal ese colmillar totémico tendría que ser un 3-4 igual que antes es el de los 2 años pero bueno hoy no va a ser el día de jugar bien es que estuviese sobrevido yo creo aún así hemos conseguido bastante ventaja al principio de la partida y va bastante bien el planteamiento que llevamos es el correcto al menos con la sobrecarga ahora hacemos Zannos poder de héroe y luego tenemos el valeroso y poder de héroe vamos a hacerlo así la verdad es que matar esto es duro realmente te paras a pensar y estás matando un 1-1 con un 3-1 pero bueno que por 1 es un 1-3 que realmente si tienes el poder de hechizos es un 3-3 vale jugar al valeroso y ahora realmente yo no debería jugar de verdad porque estos son 4 no lo puedo matar pero yo creo que gano mucha ventaja aunque no mate su valeroso puedo jugar el maleficio pero no yo creo que está bien vamos a hacerlo así a la cabeza y a la cabeza vale tenemos a Dakir no hemos jugado ninguna muerte piedras hemos jugado un total de lengua de fuego esto puede ser bastante daño vamos a ver que tiene él posiblemente me mate esto con una muerte piedras o con algo así el único problema el problema es que tuviese una OE una tormenta pero bueno ahora le vamos a dar bastante valor a esto que son dos daños y esto es bueno mira lo iba a decir ahora si entra el Draco es bueno que me haya traído el Totem en vez del Zalnos porque si yo jugase el Totem me podría salir para hacer 3 pero bueno ha salido el Draco vamos a ponerlo a la izquierda por el Flametotem y fijaros esto hace lo mismo ahora mismo ha hecho lo mismo que una tormenta además nos da un Eberro y además no nos da sobrecarga y cuesta uno menos es de locura cuando cuando funciona así es muy muy bonito vale tenemos a 16 ahora haciendo el misplay el chaval está fuerte macho el chaval está muy muy fuerte ya lo sabéis partidas que sacaban directamente cuando en turno 3 hacen colbillar totémico y sale el 3-4 es durísimo barnes que da el Totem lengua de fuego y esto va a ser prácticamente no este turno pero va a ser GG 5 7 sea una muerte piedra es el de tal esto hay que llamarlos igual que antes bueno si no pues con esto limpia la mesa que más queremos vale vamos a ver si sale de chispas no sale aún así esto hace bastante bastante daño bueno podría haber hecho podría haber empezado eliminando traeando aquí el falnos por si salía por si salía ¿cómo se llama? era la muerte piedra si le mataba con el akir pero yo creo que teniendo la partida tan controlada no hay ninguna necesidad ¿no? hoy el chaval me quiere hoy me quiere me ha salido este me ha salido una vez el 0-3 yo espero deseo ojalá esta carta que la corrijan por favor hoy ha salido bien pero cuando sale cuando sale bien en tu contra no la quieres es una carta que no quieren ni ver nunca sonríe pero bueno cuando sale bien pues sale bien vale con esto terminamos y bueno yo creo que la primera partida el resumen es un poco que en este tipo de barajas contra contra Zot chamán cazador que es lo que hay visto ¿no? el tempo de la partida quien lleva la iniciativa quien va controlando la mesa si controlan la mesa va muy bien si te quedas por detrás solo lleva los portales y no lleva las tormentas y puede sufrir quizás se pueda cambiar un portal por una tormenta para en los momentos que nos quedamos por detrás de la mesa pero ya os digo es a gustos pero la lista está bastante bien montada se pueden hacer como os he dicho algunos cambios yo creo que sobre todo por el portal de la vorágine y por ahí pero bueno espero que os haya gustado cualquier cosilla cualquier carta que falte cualquier cosa que creáis que se pueda mejorar comentármelo y si intento ayudar o lo que sea lo debatimos espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente chicos hasta luego chau chau chau